Con motivo del Steam Next Fest ya hemos podido probar Royal Rebel Warriors y te puedo asegurar que es un roguelique con muchos alicientes que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Royal Rebel Warriors es un juego desarrollado por Upright Games de vista cenital repleto de acción que combina combates de supervivencia con mecánicas de juego profundas y fascinantes, además de ofrecer muchísima rejugabilidad. Teniendo en cuenta que vienen del éxito Royal Rebel, esta experiencia nueva, en modo de spin-off, se puede jugar en solitario o en un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores. Como os digo, esta demo abarca tres biomas que son el bosque, el desierto y la montaña nevada. Además de todo eso, cada nivel tiene dos modos de juego, el modo normal y el modo difícil que os puedo asegurar es bastante desafiante y después incluso de haberle pegado diez horas al juego me ha costado pasármelo. Pero vamos por partes porque este juego tiene muchas cosas. Como os digo, cuando inicies el juego te darás cuenta de que tienes varios personajes disponibles, cada uno con su habilidad especial. En este caso, por ejemplo, el rey tiene una habilidad especial que le permite dashear en ciertos momentos. De la misma manera, hay magos con cetros de fuego y que hacen agujeros de gusano. También tenemos músicos, valquirias, ninjas y muchos otros personajes. Como os digo, no los he contado al completo, pero aproximadamente creo que son siete personajes. Y la variedad es lo suficientemente grande como para que puedas disfrutar el juego a tu manera. En este caso, para empezar en estos juegos, yo siempre recomiendo coger un personaje cuyo ataque básico es un ataque en área. Y así es como he cogido al mago con el cetro de fuego y he empezado una de las partidas. Cada partida dura aproximadamente 20 minutos y te vas a encontrar con unos escenarios muy coloridos, llenos de enemigos, donde la dinámica es la siguiente. Empiezas con enemigos muy fáciles, se van intercalando con enemigos con más vida, de tanto en cuanto hay eventos especiales que te permiten ganar más puntos y luego también hay unos jefes que están ubicados aproximadamente cada cinco minutos que te van a poner las cosas bastante difíciles. Además de todo eso, después de los 20 minutos, te vas a enfrentar a un boss final que te puedo asegurar te va a poner los pelos de punta. Como os digo, cada vez que eliminamos enemigos conseguimos cristales que nos permiten subir de nivel. No hay un nivel total establecido, por tanto puedes subir de nivel todo lo que quieras. Lo suyo es que upgradees las cuatro habilidades básicas que puedes tener de ataque y un conjunto de pasivas que se pueden upgradear un total de cuatro veces. Entre las habilidades básicas que te vas a encontrar están la espada, el típico círculo venenoso, unas hojas que orbitan alrededor de los personajes, luego también unos kunais, el cetro de fuego y por último una hacha que se tira y da vueltas sobre sí misma y hace daño a distancia. De las habilidades pasivas hay unas cuantas que van desde mejorar la capacidad de desplazamiento, la obtención de experiencia, el ataque, la duración del mismo, el alcance del mismo, la capacidad de críticos o incluso la cantidad de proyectiles ejecutados. En tanto que cada ataque tiene sus propios proyectiles y por ejemplo las hojas empiezas con dos. Pero si desbloqueas más proyectiles harás muchísimo más daño pudiendo ejecutar hasta seis, siete hojas en el mismo momento. A partir de aquí vais a tener que jugar cada nivel dos veces para poder acceder al siguiente nivel correspondiente que en este caso es el desierto y por último la montaña nevada que tiene un secreto que no te quieres perder. Por tanto no te pienses que todos los niveles son iguales porque no lo son. El último es un nivel más lineal pero que esconde una gran sorpresa en su final y el cual os recomiendo jugar y además si es en compañía mejor. Como en todo roguelique durante la partida encontrarás algunos barriles que al romperlos nos dan algunas mejoras como ganancias de oro, algún tentempié para recuperar algo de vida, un imán para recoger todos los cristales desperdigados por el mapa y por último un modo rampage donde nuestro personaje hace muchísimo más daño y se desplaza muchísimo más rápido. Para acabar existe una lupa que aumenta todos los ataques básicos que utilicemos y se pueden acumular varias lupas lo que hace que al final estés pegando estopa a lo largo y ancho de los escenarios a unas distancias brutales. Cada vez que acabéis una partida desbloquearéis ciertos retos que os propone el juego. Estos os van a servir para desbloquear el 100% pero también para ir al herrero y poder desbloquear habilidades de manera definitiva como por ejemplo mejora de vida, regeneración de vida, capacidad de desplazamiento, ataque, críticos, oro ganado, experiencia ganada entre muchísimas otras cosas y tres categorías bastante especiales que son la cantidad de proyectiles, la cantidad de golpes ejecutados y por último ganar hasta dos slots más para armas básicas que ya os puedo asegurar que para el modo difícil las vais a necesitar sí o sí. Por último si me preguntas si Royal Revolts Warriors es un juego difícil te diré que no porque como os digo el modo normal tiene una dificultad bastante equilibrada y una vez entiendas cómo funciona tu personaje el gameplay se hace muy adictivo y muy frenético. Eso teniendo en cuenta que si te vas al modo difícil te puedo asegurar que lo vas a disfrutar muchísimo más porque aumenta la cantidad de enemigos y la vida de los mismos. Por último hacer mención especial a los jefes que me han gustado bastante y su apartado gráfico que es bastante resultón, muy colorido y aunque simple es tremendamente efectivo y más teniendo en cuenta que este juego también va a ser lanzado para móviles. Por último decir que los efectos de sonido y la banda sonora hacen que toda la experiencia sume y te encuentres ante un juego que fácilmente te puede durar 10 horas sin pestañear. Ya no te digo si te vas al modo difícil o quieres jugar con tus amigos varias partidas. Entonces el juego fácilmente se puede alargar, hasta las 30 horas más teniendo en cuenta la cantidad de desbloqueables que hay en el herrero y además unas misiones especiales donde tenemos que acabar con unos obeliscos en los mapas para que pueda ejecutarse un evento especial donde vas a tener enemigos con mucha más frecuencia, con mucha más agresividad y un boss final que os puedo asegurar sólo los más diestros van a vencerlo. Con todo, para nosotros Royal Rebel Warriors es un 9 sobre 10. Creo que como roguelique es perfecto para que te inicies y más teniendo en cuenta si jugáis cuatro personas a la vez. Es un roguelique fácil, sencillo, con unas mecánicas claras y donde entender la casuística y las matemáticas del juego es bastante fácil. En tanto que cuando entiendes que lo importante es la experiencia y evidentemente el rango y duración de los ataques es un juego que vas a disfrutar muchísimo. Para nosotros, y teniendo en cuenta que es tan sólo una demo, creo que es un título al cual no le debéis perder la pista y que en su versión definitiva, aparte de tener un plantel espectacular, promete toneladas y toneladas de diversión.